...diseño, pero es un panel cuyas fuentes de datos es Google Analytics y Search Console de mi blog, con una vista que está filtrada para no mostrar todos los datos, etc. Y la mayor problemática es, bueno, imagina que queremos mostrar una tabla en la que mostremos Sesiones, Impresiones y Clicks. Si nosotros nos venimos aquí a dibujar una tabla, si cogemos Search Console y cogemos la URL, por ejemplo, la página de aterrizaje y añadimos clics e impresiones, tenemos en una tabla clics e impresiones y vamos a ponerle también, por ejemplo, el CTR de la URL. Entonces estaríamos viendo una tabla donde vemos la información que me está mostrando Search Console. También podríamos coger una tabla y sacarnos aquí una tablita cuya fuente de datos sea mi Google Analytics y entonces vamos a coger que la dimensión pues podría ser landing page porque sabemos que esto es la aterrizaje, vamos a ver, es destino, es que con las traducciones, la página de destino es la dimensión donde aterrizan los usuarios y vamos a coger, por ejemplo, sesiones y vamos a coger, pues por ejemplo, a ver, vamos a ordenar por destino y aquí estaríamos viendo que tenemos sesiones por página de destino. Entonces, ¿qué pasa si quisiéramos combinar estas dos para tener en una tabla, en una única tabla, la información de una URL con sesiones y luego impresiones y clics, ¿de acuerdo? Pues lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que Google Analytics maneja las URLs relativas mientras que Search Console maneja las URLs con el dominio. Así que lo primero que tenemos que hacer es añadir o bien quitar el dominio en la URL en Search Console o añadir el dominio en Analytics. Así que lo que vamos a hacer es venirnos a recurso, administrar las fuentes de datos añadidas y en este caso lo que he hecho ha sido editar la fuente de datos de Google Analytics y he venido aquí a añadir un campo y he creado un campo calculado que es básicamente así y lo que estoy haciendo es concatenar https 2.barra barra vicampuzano.com, es decir, concatenar mi dominio al valor de página de destino de esa fila. Al crear este campo calculado, si nos damos cuenta, en vez de poner la dimensión página destino, ponemos el campo que lo he llamado landing with domain, entonces vemos que ya estamos teniendo exactamente el mismo valor. A ver un momentito, estamos teniendo exactamente el mismo valor aquí que aquí ¿de acuerdo? Con lo cual tendríamos exactamente la información. Ojo que si tenemos URLs en Analytics que incluyen parámetros, que eso se puede ver, pues viendo así, situándonos en la URL y viendo si están parámetros, deberíamos de eliminarlos. Pero para no extendernos mucho, lo que vamos a hacer es dejarlo así y suponer que tal. Entonces ahora tenemos los datos exactamente igual por landing page y landing with domain. Tenemos exactamente los mismos datos en las dos fuentes, pero aquí tenemos distintos datos. Entonces ¿qué vamos a crear? Vamos a venirnos a recurso, gestionar datos combinados y vamos a crear un nuevo sistema de una nueva vista de datos combinados. Entonces cuando creamos los datos combinados, lo que nos aparece es las dos fuentes que queremos combinar y cómo queremos combinarlas. Entonces de Google Analytics seleccionamos fecha, porque los datos se agregan por fecha, y landing with domain, que es la página de destino con el dominio incluido, y en Search Console elegimos fecha y landing page. Y usamos estos iconos para que conecten una con otra, es decir, que todas aquellas filas, de tanto una como de otra, que tengan misma fecha y mismos campos, se unirán. Y luego tenemos que seleccionar en métricas, tenemos que decir qué métricas de esta fuente de datos queremos añadir, sesiones y entradas, por ejemplo, y qué métrica de esta queremos añadir, impresiones y URL clics. Una vez que tenemos esto, nos lo crea como una única fuente de datos. Así que lo que vamos a hacer ahora es poner una tablita y vamos a seleccionar como fuente de datos los datos combinados y vamos a decirle que nuestra dimensión va a ser la página de destino y en las métricas vamos a poner sesiones, impresiones y por ejemplo clics. Y entonces cerramos aquí, vamos a seleccionar que ordene por landing y vemos cómo hemos conseguido pintar una tabla donde nos combinamos datos de Google Analytics con Search Console. Por supuesto que está por fecha, eso significa que podríamos combinar datos en un gráfico temporal en el que podemos combinar, por ejemplo, vamos a poner que la dimensión es, vamos a coger datos combinados y vamos a decir que la dimensión temporal es fecha, no vamos a desglosar por nada, pero que queremos incluir cómo evolucionan las impresiones y cómo evolucionan las sesiones. Es decir, la evolución de sesiones de impresiones en Google Analytics supone también una evolución en las sesiones. Vemos que hay una gran diferencia entre impresiones y sesiones, pero para que no se vea de esta forma tan brutal, podemos venirnos al estilo y separar cada una en un eje, es decir, una en el eje izquierdo, otra en el eje derecho y de esta manera vemos la correlación, que no estamos sufriendo nada y la correlación que hay entre impresiones y sesiones. Esto significa que el tráfico orgánico en mi blog es bastante importante. Así que nada, esto es un poquito, porque luego irás diseñando e irás dejando cosas así de bonitas poquito a poco.